Vimos que estaban agrediendo a tres personas, a tres mujeres. Cuando yo llego, hay un policía que se dice que también es periodista. Él todavía de hecho les dijo a los policías, no a ellas no les hagan nada, porque son periodistas. Entonces de que no, no hicieron caso. Entonces yo me pongo a sacarle fotos a los policías. Entonces, cuando ella me dice que me vaya, yo lo que hago es darme la vuelta, pero se fueron sobre de mí ya cuatro policías. Eran dos mujeres y dos hombres, queriéndome quitar la cámara cuando me dicen, pues no, vas tú también, me cargan y me avientan para la patrulla. Yo no entiendo por qué me traen, pero bueno, no sabes ni cuál es tu delito. No, ni sé por qué me traen, no me leen mis derechos ni suena. No, ni sé por qué me traen, no me laen mis derechos ni suena.